Para nosotros en la comuna de Santo Tomás es una experiencia única. Es la primera experiencia que tenemos de esta modalidad de construcción de vivienda por cooperativa. Es la primera vez que vecinos de la localidad están construyendo vivienda en Santo Tomás. O sea que el desafío ha sido enorme. Obviamente que ha necesitado de mucha dedicación de parte del municipio y obviamente de la misma cooperativa quien tuvo que aprender esta modalidad de trabajo nuevo para todos nosotros. Así que la verdad muy contento con esta experiencia. Nosotros venimos haciendo un acompañamiento muy cercano a ellos día a día porque obviamente entendemos que necesitan para firmarse ellos como cooperativa y en este desafío de construcción de vivienda siempre es necesario poder desde el municipio apoyar con la entrega de los materiales, los vehículos, el transporte y el asesoramiento técnico también por ahí que es necesario pero hemos logrado armar un muy buen equipo de trabajo entre la cooperativa, el municipio y las autoridades provinciales y obviamente también de Nación. Gracias a la ayuda de la Comisión de Fomento de Santo Tomás estamos construyendo cuatro viviendas por cooperativas del IPBU. A través de un llamado del Intendente Rafael Vázquez de acá de Santo Tomás él tuvo la idea de formar cooperativas. Hay dos cooperativas aquí en la localidad y nosotros asistimos por la invitación de él y ahí se armaron las cooperativas y quedaron conformadas dos cooperativas aquí en nuestra localidad. La mayoría de los que estamos trabajando no habíamos trabajado nunca en la construcción yo personalmente nunca había trabajado, esta es mi primera experiencia pero la verdad que bastante bien, estamos de principios de marzo que estamos trabajando sin parar, gracias a la ayuda del Intendente y algunos chicos sí saben también de construcción tenemos dos o tres chicos que ya han trabajado, han tenido bastante experiencia en esto y el resto estamos aprendiendo.